Ya estamos ya con Mari Cordillera TV en la previa de la Copa Jackson. En instantes más ya tendremos a los caballos y sus jinetes. Aquí pueden apreciar el ambiente en este minuto en la Troya. ¡Suscríbete al canal! 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 están súper motivadas así que con un poco de nostalgia pero muy feliz cuéntame cómo fue la experiencia de este año preciosa una experiencia muy linda inolvidable una historia para contarle a los nietos yo creo pero falta mucho para eso mucho mucho pero uno pasa la historia y eso es muy bonito felicitaciones muy bien muy bien ¿cuáles son los otros del 3? ¿qué compadre? es que no vamos a ir ¿bien? 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 Gracias. 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 Se ha completado la monta de todos los ejemplares, así que nos dirigimos ahora a la pista de Valparaíso Sporting para presenciar esta carrera.